Soy director de la maestría en ciencia de datos del ITAM y precisamente esta plática es pensando en mostrarles a ustedes la utilidad de ciencia de datos en proyectos en un ámbito académico, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto es parte de lo que he trabajado en el grupo de investigación CLIMA, Climate Modeling Alliance. No lo voy a decir en español, parece que hablo de la Liga de la Justicia, pero bueno, es un proyecto que yo hice mientras, bueno, en el que estuve participando y aún continúo participando durante mi estancia postdoctoral en Caltech. Sí, sí existe, sí es una universidad, sí existe y no es solamente la que está en Big Bang Theory, sí es una universidad verdadera. Este proyecto ha sido fundado por varios socios y bueno, sobre este voy a hablar el día de hoy. Primero que nada, ¿ya puedo cambiar la página? Sí. Primero que nada, contarles un poco, este es un proyecto colaborativo, no solamente está Caltech, está el MIT y también el Jet Propulsion Lab de la NASA y la Escuela de Postgraduados de Monterrey en California. Es un grupo bastante rico en términos de que son los miembros que estamos ahí, somos matemáticos, somos ingenieros, somos científicos, somos especialistas en procesos atmosféricos, cómputo numérico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un esfuerzo colaborativo que incorpora muchas áreas de conocimiento. La primera parte es, pues, ¿por qué surge este proyecto? ¿Por qué es importante y por qué nos debería de...? ¿Por qué precisamente el líder del proyecto lo empezó a idear? Bueno, esto es porque a principios, o bueno, en el 2015, cuando se firman los acuerdos de París, se haga un acuerdo, ¿no?, donde se establece que se debe limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Al final, lo traducimos esto en qué tanto dióxido de carbono, cuál es la concentración de dióxido de carbono que debe de haber en la atmósfera para alcanzar este límite, esta cota. Bueno, aquí le estoy poniendo 29 barras, cada barra es un modelito. Cada modelo predice la concentración de dióxido de carbono que se va a alcanzar, ¿no?, para llegar a esta cota en temperatura. Y podemos ver que de acuerdo a los 29 modelos y sus predicciones, podemos hacer también una comparación en términos económicos para decir en qué momento se va a alcanzar esta cota, esta cantidad de la cual deberíamos mantenernos alejados. Bueno, vemos que tiene una gran incertidumbre. Puede pasar en cualquier momento, según los modelos, entre 2040 y 2060. Esto en términos de políticas públicas es una incertidumbre muy amplia. No nos dice mucho y no podemos establecer cuál es el mejor momento para actuar, cuál es el mejor momento para empezar a preocuparnos. Lo que sí sabemos es que en un momento se va a cumplir si continuamos de la misma manera, pero la incertidumbre está en qué momento vamos a llegar a este punto. Ahora, ¿por qué existe esto, no?, ¿por qué existe esta incertidumbre en los modelos? No deberían de ser perfectos, no debería, la pregunta usual, no hay científicos trabajando en esto, no hay conocimiento de expertos trabajando en esto. Por supuesto que lo hay. Nada más me gustaría recordarles con esta imagen que esto es la diferencia entre lo que se observa por medio de datos satelitales y la simulación de uno de estos modelos. Las curvas de color son los errores, los niveles de error, y podemos ver que tenemos un gran margen de error en las costas oeste de la mayoría de los continentes, ¿no? La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué están haciendo estos modelos que no son capaces de reflejar de manera correcta lo que está sucediendo y lo que estamos observando a través de satélites? Bueno, para hacer el cuento corto, la incertidumbre proviene de no poder simular con estos modelos qué es lo que sucede con las nubes, en especial las nubes de baja altura. Esto es porque tenemos nubes a la misma altura en la zona de Baja California y de California, estos estratocúmulos que parecen ser una mantita, ¿no? Reflejan la luz solar y a la hora de reflejar la luz solar, la superficie terrestre se enfría. Por otro lado, si tenemos nubes un poco más dispersas, ¿qué es lo que vemos? La luz solar no se refleja y la superficie se calienta. Entonces, tenemos un efecto ahí bastante interesante con el mismo tipo de nubes a una altura en particular en altitud. Y tenemos todo un efecto, pues, puede que se enfríe, puede que se caliente. Y las computadoras o los simuladores, algo están teniendo ahí que no pueden resolverlo. De hecho, la gráfica que yo mostré en un principio no fue una gráfica tan aleatoria. Los modelos estaban ordenados de acuerdo a la sensibilidad que tienen, no sé si era mi puntero, a la sensibilidad que tienen con respecto a cómo están respondiendo a las nubes de este tipo de, a esta altura. Entonces, vemos que a mayor sensibilidad tenemos una precisión o una predicción de una forma, a menor sensibilidad tenemos predicciones de otra forma. Entonces, la incertidumbre precisamente está relacionada a cómo los modelos de simulación están atacando o están tratando de simular lo que sucede con este evento climatológico. Ahora, ¿por qué estamos teniendo estos problemas? No se están familiarizados, un sistema global, un sistema climático global es, al final, un sistema de ecuaciones diferenciales que se tiene que resolver en una máquina. ¿Cómo lo resolvemos? Tenemos que hacer cubitos, piensen en cubitos en el espacio, como los que están del lado izquierdo, a distintas alturas, en la superficie y a distintas alturas, y también, por supuesto, la temporalidad, ¿no? Tenemos que discretizar en el espacio y discretizar en el tiempo. Ahora, la discretización espacial, para poder correr un modelo simulando lo que sucede en el globo terráqueo, necesitamos una discretización de cubitos de entre 10 y 50 kilómetros, ¿ok? Y el problema es que las nubes, lo que está sucediendo con las nubes a estas alturas, son eventos que suceden en una escala de 10 a 100 metros. Evidentemente, nuestros cubitos son demasiado grandes para poder caracterizar de manera correcta y fiel lo que está sucediendo en una escala que es importante para las nubes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usualmente lo que se hace es buscar una forma distinta, una expresión matemática de los cubitos que tratan de representar las nubes. Usualmente, pues, no sé, algún resumen en cuanto a estadística, ¿no? Un promedio, una varianza, una desviación estándar, correlaciones entre ciertos atributos, para poder de alguna manera simular a grandes rasgos lo que está sucediendo sobre estos eventos. El proyecto lo que incorpora es un proceso completo, ¿no? Evidentemente tenemos modelos globales. También tenemos modelos locales. Por locales me refiero a un modelo que es capaz de simular un suceso, un evento de este estilo, en una discretización pequeñita, ¿no? Se puede hacer de manera local, pero definitivamente no se puede hacer en todo el globo terráqueo. Lo que tenemos son satélites y entonces lo que hacemos es un sistema que esté leyendo información de los satélites, contrastando contra lo que está sucediendo en la simulación del globo terráqueo para guiar mejores simulaciones de manera enfocada y localizada en las zonas donde más importan. ¿Recuerdan ese gráfico con las zonas en rojo, al oeste de los continentes? Precisamente. Ahí es donde queremos enfocar nuestras simulaciones para poder tener una mejor representación del evento climatológico que estamos simulando, en lo que estamos corriendo en una computadora en algún momento del tiempo. Entonces, la plática va a ser, usualmente esta plática la tengo en un ambiente más académico, esta vez quito algunas cositas, no voy a hablar en tanto detalle. Lo que sí quiero describir son las ideas generales de este proceso en cuanto a la idea global y cada uno de los puntos que utilizamos para resolver este problema. Al final, espero poder compartirles la idea de lo que sucede en un caso, en una caricatura de un evento, de un fenómeno que se parece mucho a lo que pasa con la simulación, por ejemplo, del equilibrio térmico en el globo terráqueo. La idea general, si están interesados, la pueden encontrar en esta revista, Journal of Computational Physics. Es una colaboración que hice con mis mentores en Caltech y con un par de colegas, un estudiante de doctorado y un postdoc que ahora también como yo ya tiene una posición de profesor asistente, pero él está en Austin, me parece. Ok, entonces, voy a hablar rapidísimo, creo que son pocas ecuaciones las que mantuve, pero para mí me ayuda a mantener la idea y la idea que quiero transmitirles. Al final, ¿cómo guiamos la simulación de un evento al contrastar con datos satelitables? Lo pensamos como un problema inverso. ¿Qué es un problema inverso? Bueno, piensen que tenemos un modelo computacional que le llama G. Este modelo tiene ciertos parámetros, por ejemplo, las propiedades de las nubes, las propiedades a grandes rasgos de precipitación en distintas zonas. Este modelo recibe estos parámetros y escupe algo que se parece a los datos observados en satélites. Aquí tengo un término de error. Esta ETA, esta letra griega ETA, es un término de error que lo que hace es representar la diferencia entre lo que puede decir el modelo y lo que observamos en los datos al final. Los modelos son abstracciones, son simplificaciones, y por más que trabajo que le queramos incorporar a este proceso, a este modelo, pues somos incapaces de representar toda la física que se necesita. Entonces, tienen que hacer simplificaciones, abstracciones, y por eso tenemos esta diferencia entre modelos y datos. Pero al final, este término nos ayuda a cuantificar la diferencia entre la simulación y lo observado. Por un lado, nos importa la calibración, ¿qué es calibración? Encontrar el mejor parámetro que pueda representar los datos, y también nos interesa la cuantificación de la cientidumbre para poder diferenciar la precisión con la que estamos estimando esos parametritos. Ojo, en este problema, en cambio climático y en este problema de procesos atmosféricos, este modelito que estamos corriendo es computacionalmente costoso. Puede tardar entre días y semanas en hacer solo una simulación en una ventana temporal que es relevante. ¿A qué me refiero con esto? Un evento climático, no me refiero, no estamos tratando de predecir la lluvia al día siguiente, no estamos tratando de predecir si va a haber un temblor al día siguiente, un huracán. Lo que estamos tomando en cuenta son estadísticas en una ventana de tiempo suficientemente grande para caracterizar cambios que ocurren en este periodo de tiempo. Por ejemplo, la precipitación promedio, la condensación promedio de nubes en ciertas zonas, etcétera. Por otro lado, es un proceso costoso computacionalmente, pero también en términos de que es complejo porque no solamente importa la atmósfera, tiene un componente en el océano, tiene un componente en la vegetación, tiene un componente en los desiertos. Son sistemas dinámicos que están interactuando entre ellos y por lo tanto, a la hora de hacer predicciones globales se tienen que comunicar. esto nos lleva a un problema de que no tenemos información para derivar esta función, para poder decidir y poder guiar un proceso de búsqueda hacia las mejores zonas donde podemos estar haciendo la simulación. este problema, calibración, lo podemos entender como un problema de optimización donde estamos buscando el mínimo de una función, una función que precisamente la pensamos como una función de pérdida, ¿no? El error, un error que estamos cometiendo, el error entre nuestros datos y el modelo que estamos utilizando. Y para poder mantener todo de manera controlada numéricamente, asumimos también un costo adicional que lo entendemos como un término de regularización. No queremos que el modelo se vuelva loco, no queremos que aprenda particularidades que observó en un conjunto de datos como algo general, queremos limitar la capacidad de generalización, mejorar la capacidad de generalizar este modelo y por eso incorporamos un término que regulariza nuestras soluciones. Al final, esto nos da un candidato, pero eso es solamente para la parte de calibración. A mí lo que me interesa es el problema de inferencia, cuantificar la incertidumbre en los parámetros. ¿Cómo lo hacemos? Pensando que estamos teniendo un problema de inferencia bayesiana donde tenemos el modelo de datos y una información previa donde estamos incorporando todo el conocimiento previo que tenemos sobre los parámetros. ¿Qué conocimiento previo? Piensen en estudios adicionales, estudios a lo largo de la historia que se han tenido sobre ciertos parámetros para poder incorporar este conocimiento. Por ejemplo, algo muy tonto pero que es útil, precipitación, hablando de precipitación como un parámetro, pues es un porcentaje, el porcentaje de precipitación en una zona. No puede ser una cantidad menor a cero y no puede ser una cantidad mayor a uno, tiene que estar limitada. Ahora, si nos enfocamos en distintas zonas, sabemos o podemos tener con datos históricos algunos intervalos razonables para esa zona. Entonces, toda esta información es lo que incorporamos en la distribución previa que podemos entender también como un efecto de regularización a la hora de hacer la inferencia. Ahora, la estrategia que estamos tomando es una estrategia en tres pasos. Hacemos la calibración, encontramos buenos candidatos para aproximar los datos, hacemos la emulación. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quisiera correr el modelo computacional si tarda tres días o una semana o más para cada simulación, no puedo hacer mucho, no puedo hacer una cuantificación de incertidumbre en las cantidades de respuesta. No puedo hacer un análisis de riesgo, no puedo hacer un estudio que incorpore esta variación. Lo que puedo hacer es sustituir este modelo por un modelo muchísimo más sencillo computacionalmente hablando, como por ejemplo un modelo de aprendizaje máquina, una red neuronal, un proceso gaussiano, una regresión, lo que sea, pero lo podemos hacer. Eventualmente lo podemos utilizar el modelo sustituto para poder hacer las simulaciones del modelo esperando cuantificar en este término si, no solo la diferencia entre modelo y dato, pero también la incertidumbre que tenemos sobre las predicciones que está haciendo nuestro modelo sustituto. Al final, voy a tratar de hablar rapidísimo sobre los tres componentes para este ambiente de trabajo. Nos bajamos en ensambles de Kalman. Esto es para poder hacer la calibración. Esto lo podemos pensar facilísimo. Es una colección de partículas. Partículas me refiero a distintas configuraciones del parámetro de interés, el parámetro eta. Y guiamos la evolución de este sistema, esta nube de partículas, hacia el punto que minimiza la función de pérdida. Esto no es más que hacer un descenso en gradiente, lo usual para entrenar modelos cuando tenemos una función de pérdida, pero quisiéramos retener también la incertidumbre. Quisiéramos retener al menos la dispersión de los parámetros al menos de manera burda, sin preocuparnos tanto en las minuciosidades de toda la distribución. Lo que hacemos es incorporar un término de ruido sobre el cual tenemos garantías teóricas muy bonitas, ahorita no voy a hablar de ellas, es motivo de otra plática y de otra audiencia, pero tenemos garantías teóricas que nos ayudan a garantizar que este modelo de calibración, guiar un sistema de partículas hacia el punto donde se maximiza o más bien se minimiza la función de pérdida, es robusto y tiene buen comportamiento. La emulación por procesos gaussianos es lo que nosotros tomamos en cuenta, ¿por qué un proceso gaussiano? Bueno, al contrario de una red neuronal o de otro tipo de modelos de predicción, el proceso gaussiano nos permite, una, aprender lo más posible con un conjunto limitado de datos, eventualmente si estamos evaluando un sistema de partículas, estamos limitados por el presupuesto computacional que tenemos, no podemos, al final esto nos va a limitar el número de partículas que podemos simular, esto simplemente por cuestiones de presupuesto computacional, entonces un proceso gaussiano es lo suficientemente robusto para aprender con pocos datos y al mismo tiempo nos da medidas de incertidumbre en nuestras predicciones, cosa que después vamos a poder utilizar para un modelo de muestreo tradicional por canas de Markov. Y la idea general, ¿qué es un proceso gaussiano? es un modelo de regresión que recibe parámetros y salidas del modelo que estamos tratando de sustituir, piensen que el modelo que estamos tratando de sustituir es esta línea punteada, es súper costoso, tenemos sólo una colección de posibilidades, el proceso de gaussiano nos da la curva sólida, la predicción media, pero también nos da bandas de incertidumbre asociadas a cada predicción. Esto es porque, y pensando también en que las predicciones que estén cercanas van a estar altamente correlacionadas, nos ayuda a disminuir la incertidumbre en la predicción, mientras que predicciones alejadas de cualquier dato de entrenamiento tendrán una incertidumbre muchísimo más grande, puesto que no tenemos evaluaciones en esas regiones. Al final, la simulación la hacemos por cadenas de Markov, para hacer una aproximación Monte Carlo de una integral, y, por ejemplo, esto es lo que tendríamos, al final, la calibración nos da este conjunto de datos, estos puntitos verdes, en el espacio de un modelo, en un espacio de dos parámetros. Ojo, la función objetivo es súper ruidosa, precisamente porque son datos climáticos, son promedios súper variables, entonces, tenemos demasiado ruido. Calibración nos da los datos, emulación sustituye esta función horrible por una función más suave, de la cual podemos hacer extracciones de simulaciones para poder hacer predicción con incertidumbre asociada. Ya no sé cuánto tiempo me queda, según yo me quedan cinco minutitos, perfecto para tratar el caso de estudio que tenía preparado, precisamente un sistema climático es un sistema caótico. ¿A qué me refiero con un sistema caótico? Un sistema caótico es un sistema que es sensible a las condiciones iniciales con las cuales lo simulamos. Seguro habrán visto esta imagen de las alas de la mariposa, entonces empezar dos eventos ligeramente distintos desvían exponencialmente conforme el tiempo avanza. Y al final un proceso caótico, un proceso climático, perdón, un fenómeno climático lo estamos tratando como si fuera una serie de tiempo, haciendo promedios sobre esta serie de tiempo para tratar de predecir lo que va a suceder en un futuro. El sistema que tengo para presentarles es una caricatura, un modelo de Lorenz que desarrolló en el 96. Este modelito es súper útil para este tipo de aplicaciones porque por un lado preserva la propiedad de caos que queremos estar conservando y también preserva que hay eventos que suceden a escalas grandes y a escalas pequeñas. Escalas pequeñas, por ejemplo, lo que sucede en términos de precipitación y lluvia en una zona muy pequeñita y eventos que suceden en una escala espacial muchísimo más grande. Por ejemplo, precipitación en un país o en un continente. Son eventos que están relacionados pero que se difieren por la escala que estamos considerando en el espacio y o en el tiempo. Un ejemplito de una simulación del sistema de Lorentz es como si tuviéramos la expansión de una onda, cómo va comunicándose una onda en una escala grande pero también en escala pequeñita. Al final, permítanme hacer esta disque animación donde vemos cómo la onda se va expandiendo y también los componentes de variación muy corta, las componentes rápidas están variando. al final hacer el procedimiento de calibración con todos los parámetros de este modelo puedo identificar en dónde está concentrada la mejor alternativa para recuperar los datos que para recuperar los parámetros de los datos que yo generé de manera sintética. La emulación me ayuda a aprender un modelo un modelo que aprende no sólo sobre el modelo sustituto no sólo para poder establecer un sustituto al modelo computacionalmente costoso pero también me ayuda a entender la escala de variación de cada uno de mis atributos de cada uno de mis parámetros de este simulador. Efectivamente y al final utilizando estos dos componentes puedo aprender un modelo sustituto del cual puedo yo muestrear para obtener una simulación posterior con la cual yo puedo cuantificar la incertidumbre en el sistema y no sólo en el sistema en sí mismo por la variación de resultados al tener promedios temporales sino también por la sensibilidad del modelo para aproximar los datos que estamos leyendo de satélites. y bueno al final conclusiones ya para poder terminar la plática justo un minutito antes obviamente utilizamos los sustitutos para acelerar procesos de simulación no es algo nuevo no es nuevo cuando tenemos simuladores computacionalmente costosos lo que es nuevo y novedoso en nuestra formulación es haber desarrollado el método de calibración el método desde un punto de vista de inversión y desde un punto de vista de ecuaciones diferenciales parciales algo que no mencioné para poder generar datos que pueden ser utilizados para hacer un sustituto entonces aquí datos me refiero a datos sintéticos que está generando la simulación para ser contrastados contra datos reales que estamos leyendo de satélites al final ha sido un trabajo muy enriquecedor desde un punto de vista práctico pensamos que tiene una implementación y un impacto muy fuerte en cuestiones de política pública en el futuro puede tener va a llegar a eso pero también es súper ha sido súper enriquecedor en un ambiente teórico tenemos justo acabamos de terminar nuestros resultados con un modelo simplificado ya no es la caricatura ya es un modelo simplificado de un evento climático estamos haciendo ya el estudio para diseñar dónde enfocar las simulaciones para tener ya todo el marco global que había platicado en un principio y desarrollo de teoría relevante para este proceso para este tipo de problemas al final como perdón por decirlo pero son componentes que como un científico de datos a mí me parecen increíbles porque ejemplifica muy bien lo que es el procedimiento de modelación para un científico de datos tienes un problema tienes un modelo recabas información incorporas información previa que tienes desarrollas un mejor sustituto para poder hacer predicciones e inferencia posterior sobre los eventos que estás modelando con esto termino gracias por su atención jones ¡Gracias!